Bueno y después de ver lo que son los conjuntos de selección, ahora vamos a ver lo que son grupos y formas de enlazar objetos. Así que vamos a agrandar esta ventana de acá y vamos a crear lo que sería algo así como un auto, un tanto conceptual. Vamos a crear simplemente una caja por acá. Vamos a levantarlo un poco y vamos a crear lo que serían las llantas con simples cilindros. Pero noten que si creamos los cilindros de esta forma, pues simplemente tendríamos fácilmente, lo creamos así. Lo rotamos, activamos el snap de rotación con A. Vamos a la vista frontal, perdón, a la vista izquierda. Llevamos esto por acá, activamos otro snap, el snap de vértices. Y lo arrastramos por acá y lo llevamos por acá. Y ahí queda, pero no es tan fácil, así que vamos a eliminarlos y vamos a conocer una mejor forma. Y esta es con el auto grid. Bueno, aquí consiste el auto grid. El grid es este de aquí y todos los elementos que creamos sobre el espacio se crean sobre este grid. Pero cuando trabajamos con el auto grid, este genera un nuevo grid sobre la cara o en la cara sobre la cual tenemos nuestro cursor. Noten el gizmo que aparece aquí, si apagamos el grid, perdón, ya no va a aparecer. Si lo activamos, ahí lo tenemos. Y si cambiamos esta cara, noten que cambia el gizmo y cambian los ejes conforme vamos moviéndonos sobre la cara. Bueno, vamos a crearlo por acá. Vamos a asegurarnos que esté de esta forma. Muy bien, y vamos a crearla acá. Vamos a apagar el snap y colocamos por acá. Llevamos un poco hacia acá. Y vamos a cambiarle el color. Vamos a colocarle un color así y este vamos a colocarle este. Vamos a hacer un tanto más claro, perfecto. Y ahora este de aquí vamos a llevarlo con el snap y shift sostenido. Perdón, vamos a clonarlo. Hacia acá con shift sostenido le vamos a decir una copia. Vamos a seleccionar estos dos. Y vamos a arrastrar hacia acá. Con shift sostenido nuevamente para generar una copia. Ahí tenemos las cuatro llantas. Y ahí tenemos nuestro supuestamente carro. Bueno. Ahora supongamos que quiero que todo esto sea un mismo objeto. Y para eso hay muchísimas formas. Pero una de ellas es la forma de agrupar. Así que simplemente selecciono todo. Y le digo agrupar. Y ahora cuando selecciono cualquiera de los objetos. Voy a apagar el snap porque me está molestando. Se van a seleccionar todos los objetos. Y noten que aquí va a decir ahora que hay un grupo seleccionado. Y aquí me dice que hay grupo número uno. Voy a colocarle auto. Da igual el nombre. Y esa es la forma de seleccionar. Ahora vamos a asumir que ya no quiero tenerlo agrupado. Así que voy a decirle un group o desagrupar. Y ya los tengo completamente desagrupados. Ahora supongamos que queríamos agrupar todo. Pero se nos olvidó una llanta. Vamos a agruparlo nuevamente. Voy a darle nombre que sea. Y quiero añadir este objeto a este grupo. Bueno, vamos a decirle attach. Y vamos a buscar cualquiera de los objetos del grupo al cual queremos añadirlo. Que va a ser este. Y ya va a ser parte de esta rueda de este grupo. Ahora, no necesariamente, si quiero modificarlo, no necesito desagruparlo para poder mover una llanta, por así decirlo. Control Z. Vamos a agruparlo nuevamente. No es necesario. Puedo también generar. Puedo decir que quiero abrir el grupo, más no desagruparlo. Noten que ahora aparecen unas líneas imaginarias donde puedo mover por acá y puedo mover por acá. Y puedo decir cerrar el grupo. Y vuelvo a tener los objetos agrupados. Control Z. Perfecto. Pero esto muchas veces no me permite un control sobre cada uno de los objetos. Así que voy a decirle desagrupar. Y vamos a ver la siguiente herramienta, que es la herramienta de enlazar y desenlazar. Así que yo quiero decirle que voy a enlazar esta llanta a este objeto. Y ahora sí selecciono. Voy a darle W para ir a mover. Si selecciono este objeto o el cuerpo del carro, noten que me dice que solamente tengo un objeto seleccionado. No está seleccionada esta llanta. Pero si muevo el carro o si muevo la carrocería, se mueve automáticamente la llanta. Cosa diferente, si selecciono la llanta y muevo la llanta, no se mueve la carrocería. Es decir, este objeto está enlazado a este objeto y depende de este objeto, pero este objeto no depende de este. Así que podemos decirle también que esta llanta quiero enlazarla a esta. Esta llanta de aquí quiero enlazarla a esta. Y esta de aquí quiero enlazarla a esta. Ahora bien, si muevo esto, no se va a mover nada más. Voy a irme a F3 para verlo todo. Si muevo esto, se van a mover solo esta. Que esta es común, por así decirlo, un padre de esta. Si muevo esta, se van a mover las tres, ya que esta controla esta y esta la controla esta. Y si muevo esta, que controla esta, y esta esta, y esta esta, pues lógicamente se van a mover las cuatro. Y al mover la carrocería que controla la llanta que controla las otras tres, pues se van a mover todos los objetos automáticamente. Y también me permite rotarlos uno solo, pero me van a generar este tipo de problemas. A diferencia de este, que solamente va a rotar uno. Y este va a rotar todos. Ahora bien, si quiero desenlazarlo, simplemente le digo que quiero romper ese enlace. Y si muevo por acá, noten que ya no va a estar adherida esta llanta a esta. Y lo mismo voy a romper este enlace. Y si muevo la caja, ya no voy a mover las llantas. Y vean, esta es la forma en cómo se trabaja con grupos y enlazando objetos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!